Este es la Dreamcast, son dos controles, BMW, vibrador, Thunder Chuck, va con un juego sin boteo, el Sonic. Bueno, de 10 discos que compré me quedaron buenos dos, que fue el Sonic y el disco boteo, los demás no me grabó ninguno. Bueno, ese sonido es de Ladrincas, pero no sé por qué. Sionaba a Start. Yo salía con disco boteo, o sea, sin disco boteo. Acabó el Sonic, disco boteo, este es el que me quedó grabado. Au, se me cagó el disco. Me salió el venadito. Abrimos la consola. Sacamos el de boteo. Marvel vs. Capcom. Cerramos. La grabación es malísima, ha sido de un celular súper antiguo. Ahora. Ahora.